Profundo agradecimiento por haberme brindado la oportunidad de alcanzar la meta más importante de mi proyecto profesional y servir con buenos resultados al futuro representado en cada alumno de los planteles del sistema educativo estatal. Al presentarle esta mi renuncia como Secretario de Educación y Director General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, me permito reiterarle la seguridad de mi amistad y la certeza de mi lealtad institucional al señor Gobernador del Estado y personal a José Ignacio Cárdenas.